Este viernes se llevó a cabo la clausura del campamento de verano que se llevó a cabo en la Biblioteca Municipal de Madero, denominado Mis Vacaciones en la Biblioteca. Con la presencia de los niños que tomaron parte de este campamento y de las autoridades municipales y padres de familia, se llevó a cabo la ceremonia de clausura de los trabajos, en donde los niños eligen diversas actividades que fomentan la cultura y la creatividad. Sí, mira, durante dos semanas, aquí en la Biblioteca Municipal de Ciudad Madero, se llevaron a cabo un campamento para los jovencitos desde 8 años hasta 12 años. Tuvimos alumnos de 6 años inclusive. Esto es con el fin de poder enseñarles a ellos un poquito de literatura, de cultura, de arte. Y bueno, el día de hoy es la clausura. Tuvimos más de 30 niños. Fue totalmente gratis para la ciudadanía, para los hijos de todos los ciudadanos de aquí, de nuestro hermoso puerto. En representación del alcalde Adriano Ceguera Kern, el director de Educación en Madero, Edgar Ábalos Domínguez, reconoce la labor de los maestros que describen a cargo de sus actividades y la confianza en los padres de familia de poder depositar a sus hijos durante estos días, para que se divirtieran y sobre todo, aprendieran con las acciones realizadas. Y hoy es la clausura. Vamos a tener la exposición de los trabajos que ellos hicieron. Tuvimos dos temas. Fueron dos temáticas. Decirles que los compañeros que dieron estos cursos fueron previamente capacitados por Biblioteca Nacional. Fueron a un curso para ellos poder dar estos cursos que hoy culminan con mucho éxito. La verdad es que tuvimos dos bloques, dos grupos. Un grupo de jóvenes, de niños, de 6 a 10 años y el otro de 10 a 12. En las imágenes, Fidel Ramírez, Oscar Vazcorro, Noticieros Canal 26.